El ataque a la democracia brasileña dejó cristales rotos, instalaciones dañadas, ventanales con grafitis, arte vandalizado y a la población escandalizada. Es un acto terrorista, nos dijo este joven en Brasilia, la capital, donde la turba de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron con violencia el Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo, exigiendo una intervención militar para remover a Luis Inácio Lula da Silva de la presidencia. El mandatario, que lleva apenas nueve días en el puesto, se reunió hoy con los jefes de los tres poderes y condenaron unánimemente los actos delictivos y golpistas. Debería haber una punición bien rígida para que la Constitución continúe siendo respetada y la democracia permanece. Esta mañana las autoridades desmantelaron el campamento montado por bolsonaristas desde las elecciones en octubre. Estamos a cerca de 200 metros del punto de concentración de este campamento frente al cuartel militar del ejército de Brasilia, desde donde ayer partieron los manifestantes y caminaron ocho kilómetros hasta la esplanada de los ministerios. En total, arrestaron unas 1.500 personas, presuntamente involucradas en el asalto, de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, Bolsonaro, que a finales del año pasado llegó a Orlando, Florida, se encuentra hospitalizado por dolores abdominales, según dijo su esposa en redes sociales. Un problema recurrente desde que fue apuñalado durante un evento de campaña en 2018.